Derivado de varias denuncias ciudadanas, policías capitalinos detuvieron en flagrancia dos sujetos presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo a comensales en restaurantes y bares en calles de la Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, cuando realizaban la compra-venta de posible droga. Los primeros reportes dieron a conocer que mientras realizaban patrullajes preventivos sobre calle Medellín, personal adscrito a la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia, observaron un automóvil Volkswagen Gol, con engomado de taxi de la Ciudad de México, y al interior dos hombres que intercambian bolsitas de plástico transparente con posibles sustancias nocivas para la salud por dinero en efectivo. Por lo anterior uniformados se cercaron hasta el vehículo y le pidieron a ambos tripulantes que descendieran del auto, a ambos sujetos se les realizó una revisión conforme a los lineamientos policiales. Los detienen por intentar matar a un hombre durante riña callejera en Coacalco tras la cuales fueron halladas 50 bolsitas de plástico transparente color naranja con cierre hermético, que en su interior contienen hierba verde seca con las características propias de la marihuana. Además 30 bolsitas de plástico color negro con cierre hermético que en su interior contienen polvo blanco con las características similares a la cocaína. Iván Noé N de 48 años de edad y Miguel Ángel N de 21 años, fueron detenidos por uniformados y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica.